La oposición política mexicana se llama Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, quienes están subordinados a la corrupta oligarquía de México, la cual, a su vez, recibe órdenes de los gobiernos extranjeros, principalmente de Estados Unidos. Ante el avance de la Cuarta Transformación, estos opositores mostraron su cara fascista, criminal. Recordemos, por ejemplo, que María de Jesús Díaz, alias la chuya, llamó a linchar a todos aquellos que votaran en favor de la reforma judicial. Mírenla ustedes. Al güey que vote en contra, lo linchen al pendejo. Es en serio. Así como es y así como soy yo, de mal hablada, que lo agarren a chingadasos y que le den con todo al güey que no vote en contra de esta reforma. Una vez que llegó la fecha para que la Cámara de Senadores tratara el tema sobre la reforma judicial, los hinchas del PRIAN y de los jueces y magistrados corruptos violentaron las instalaciones del Senado y agredieron a muchas de las personas que ahí se encontraban. Por ejemplo, integrantes de la prensa e incluso agredieron a uno de los suyos, al senador Colosio. Ya en la sesión, la senadora Lela Telles, cuya histeria raya en la locura, agredió verbalmente e insultó al licenciado Fernández Noroña, quien es presidente del Senado, a sabiendas de que éste no la podía reconvenir. Una actitud agresiva y cobarde. Miren ustedes el video. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, senadora Telles. Quiero pedirle a la Asamblea que demos una demostración de respeto escuchando a la senadora. Diga mi nombre correctamente, bellaco Fernández Llorona. Diga mi nombre correctamente. Diga mi nombre correctamente, bellaco. Como se ve, la oposición se ha llenado de gente agresiva y palurda. No terminan de entender que esta actitud es la que hace que el pueblo los repudie cada vez más. Y es que la oposición mexicana también tiene sus asesores, entre los que destaca Jorge Castañeda, quien hace poco tiempo recomendó a la oposición tomar como estrategia la guerra sucia en contra de la izquierda mexicana. Como pueden ver aquí. Ahorita es go negative con Claudia, no con López Obrador, o también con López Obrador, pero ya con ella, con investigación de oposición, con chismes, con todo. Es la guerra sucia, pero sucia, en serio. Otro de los asesores de la derecha es Aguilar Camín, un personaje cuya tendencia al fascismo es por todos conocida y, como vimos en una ocasión, el propio presidente López Obrador lo exhibió. ¡Véanlo ustedes! Así está en la ley, así está acordado ya. Entonces lo que vamos a tener es, tenemos un momento institucional de presión sobre la corte, tenemos unas elecciones intermedias en 21, en donde hay que derrotar a Morena y a López, y luego en el 22, muy probablemente, si perdió las elecciones del 21, estará tan jodido todo el país porque no se va a recuperar muy rápido, que probablemente pierda también la revocación del mandato por pendejo. En resumen, la oposición se llenó de chullas días y le las telles a quienes les dieron un hueso en el Congreso, pero que realmente no están ahí para legislar, sino para insultar, reventar las sesiones y desaprobar todo aquello que venga de los integrantes de la Cuarta Transformación. Mala táctica por parte de los opositores, pues esas actitudes solo hacen que el pueblo mexicano honesto e informado deteste todavía más a la oposición y por eso esta última resulta arrasada en cada uno de los procesos electorales. Con la aprobación de la reforma judicial en la madrugada del día de hoy, el movimiento de la Cuarta Transformación ha dado el paso más grande dentro del proyecto del Plan C propuesto por López Obrador. Y ahora mismo, en los diferentes estados de la República Mexicana, en donde domina Morena, el Partido del Trabajo o el Partido Verde, ya se han empezado a aprobar los acuerdos del Congreso Nacional respecto de la reforma judicial. ¡Enhorabuena! ¡El Plan C avanza firmemente! ¡Ni un paso atrás! 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 ¡Ni un